Repam, Red Eclesial Panamazónica, fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Hola, soy Romina Gallegos, formo parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Repam, de la Red Eclesial Panamazónica, acompañando en esta primera asamblea sinodal, territorial, aquí en Colombia, muy animada de ver a tantos rostros de Iglesia, rostro afro, rostro indígena, rostro campesino, rostros laicos y laicas de congregaciones y de Iglesia que han iniciado su proceso de respuesta al documento de consulta y pues también muy contenta de que la Repam sea este intento de plataforma, de articulación, de pastoral de conjunto, que lo que busca es animar a que estas experiencias en cada uno de los vicariatos de las diócesis y de las arquidiócesis de los nueve países de la Panamazonía puedan aportar este ejercicio. Mientras más voces, más rostros, más propuestas, pues más posibilidades de poder hacer nuevos caminos para la Iglesia en esta Gran Panamazonía. Así que animar mucho a todos los participantes a que ustedes puedan también vincularse a cualquiera de las 45 asambleas, foros y espacios que existirán de consulta y que con sus aportes y su testimonio juntos hagamos una Iglesia y una transformación desde la Iglesia a esta realidad también.